Acá me encuentro muy bien acompañado, estoy con dos docentes de la carrera de Ingeniería en Alimentos y estamos para hablar de un tema muy, pero muy particular que tiene que ver con la elaboración de vinos en este caso. Estamos hablando de un vino que ya tiene su etiqueta, que ya tiene su marca. Estamos hablando del vino Cátedra, que es de la Facultad de Ingeniería. Entonces acá les presento a las dos docentes de la cátedra que se encarga de elaborar este vino. Estamos hablando de la Ingeniera Jimena Cáceres y de la Ingeniera Marisol Poblete. ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias. Hola, muy bien. Hola. Bueno, cuéntame un poquito. Vinos Cátedra. Contame, empezamos con vos Jimena, ¿de qué se trata? Bueno, es un vino con el que nosotros pretendemos hacer como una integración de todas las asignaturas que cursan los alumnos. Al final, digamos, consiguen cerrar con un producto todo lo que vieron a lo largo de la asignatura y de la carrera. Obviamente acompañado por los conocimientos teóricos, pero lo ven en un producto final que puedo en ellos palpar. No es algo teórico, que queda nada más en los papeles. ¿Cuándo están con este proyecto? Y este proyecto, el vino empezó a elaborarse desde el año 2008, pero en realidad empieza desde el año 2006 a formarse lo que es la bodega con la obtención de un proyecto por parte del ingeniero Pía y el ingeniero Cáceres, que nos da gran parte de lo que es la base para nuestra bodega. Y bueno, continúa luego el ingeniero Pía, que era el titular de esa asignatura, gestionando todos los recursos que faltaban, que eran varios equipos todavía e insumos para poder darle forma. En el año 2008 ya podemos hacer la primera elaboración de vino. Estamos hablando de la bodega. Ella dice de la bodega, y hay que señalar que se trata de un espacio que existe en el subsuelo de la Facultad de Ingeniería, debajo del espacio específico del decanato y donde está también el Departamento de Ingeniería Química. Allí funciona la bodega, donde se procesa este vino y donde se envasa también. Bueno, Marisol, contanos un poquito, hablame del vino, ¿cómo es el vino cátedra? Vino cátedra refleja la producción regional, económica que tiene nuestra provincia. Por eso es un vino elaborado por los alumnos y utilizando una variedad, Sira, que es nuestra, de nuestra provincia. Entonces, siempre tratamos de usar la misma variedad. Los chicos lo elaboran todo manualmente. Tenemos, son los chicos que participan, los estudiantes son de quinto año de la carrera de Ingeniería en Alimentos. El vino hacemos análisis también con degustaciones para poder dar la descripción de este vino que cada año tiene su cosecha, sus características propias. ¿De dónde sale la uva? ¿De dónde la consiguen? La conseguimos de fincas de aquí de San Juan, por donaciones o que conseguimos. Nosotros siempre tratamos de que, bueno, tener una buena calidad de uva, donde tenga, se conoce el viñedo, de dónde proviene. ¿Estamos hablando de Sira? De Sira, de Sira, de Sira, sí, sí, sí. Estamos hablando de Sira porque... Generalmente de 9 de julio, de Causete, de Causete, las fincas de ahí sacamos la uva. Y es una de las consignas porque, bueno, el Sira justamente es una de las cepas características de la provincia. Es así, es una de las cepas características de la provincia y por eso también se abocan a hacer con el variante del Sira. Para ir terminando, Jimena, también hay una interacción con la gente de diseño de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Sí, tal cual. Hace ya varios años ellos son los encargados de, en conjunto con nuestros alumnos, diseñar la etiqueta. Entonces existen varias entrevistas que se realizan, realizan los alumnos de la asignatura, una asignatura de tercer, cuarto año de diseño, que es taller de diseño, donde los chicos consultan qué es lo que quieren expresar con la etiqueta, qué es lo que pretenden, qué es lo que quieren transmitir, de qué color les gustaría. Y, bueno, nuestros alumnos les detallan, les cuentan cómo es el proceso. Van, a veces han ido a conocer la bodega, les enviamos fotos y en base a eso, ellos elaboran, digamos, como con un proceso empático, qué es lo que quieren expresar los chicos. Marisol, para terminar también, ¿no es para comercializar? No, no, no. Es para quien lo elabora, para los estudiantes y para quien apoyan. Y es una valiosa práctica. Sí, 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 porque ahí se ven envases, que el envase que se utiliza, que es de vidrio, nosotros, bueno, es para degustación de los estudiantes o para las distintas reparticiones también de la facultad, que son los que nos colaboran en los recursos que necesitamos para esta elaboración. Chicas, muy, muy, realmente muy importante, muy interesante, muy valioso este proyecto de Vinos Cátedra y quiero agradecerles por el hecho de haber llegado acá, hasta el edificio central de la Universidad Nacional de San Juan. Muchas gracias y bueno, para nosotros también es buenísimo porque le podemos dar difusión a nuestro producto.